Saludos vecinos sean bienvenidos un día más a nuestro flash informativo en este martes 18 de octubre de 2022. Les contamos que para este viernes la plataforma de pueblos abandonados de las cabezas de san juan organiza una movilización por el mal estado de las carreteras una parada que se hará del tráfico en la rotonda de la puerta de la estación de ferrocarril de las cabezas de san juan que como decimos tendrá lugar este viernes y hoy se ha presentado en marismillas desde la plataforma pueblos abandonados de las cabezas de san juan preparan un parón de tráfico para protestar por el estado de las carreteras y vías de acceso a las diferentes pedanías se realizará en la rotonda de la estación de ferrocarril este viernes 21 de octubre a las 10 de la mañana este martes han realizado una rueda de prensa en el salón del centro de mayores de marismillas para explicar con detalle a los medios y a la ciudadanía cuáles serán las intenciones de esta manifestación pública la plataforma de polo abandonado de las cabezas surge entre los pueblos de sacramento beta herrado san leandro y marismilla nacen un año y medio o así y nos planteamos diferentes cuestiones diferentes derechos que no se habían atendido diferentes servicios incumplidos por parte de una u otra administración dentro de esa batería de reclamaciones la primera que hacemos la prioridad que nos marcamos es el de las carreteras las mal llamadas carreteras en estos carriles del bajo boda alquil que une como decía los núcleos de población sobre todo la gran mayoría o todo de colonización este contexto en el que nos estamos moviendo llevaba a que la plataforma ya no sólo parta como pueblos de las cabezas entendemos de que ya hemos pasado un gran escalón y animamos invitamos a que sea el resto de pueblos de localización entre todos los que esta lucha que la llevemos a un buen fin a un buen puerto la plataforma a partir de este viernes nos gustaría dejar de ser plataforma de las cabezas y que sea la plataforma de los pueblos del bajo boda alquil en torno a una reivindicación tan legítima como es la de una seguridad y una seguridad no sólo para para las personas que transitamos por ella sino también una seguridad para la economía para el desarrollo de nuestra de nuestra comarca como sabéis el la marisma del bajo boda alquil es una de las extensiones agrícolas más grandes que hay en europa y vemos cómo nuestras producciones salen por unos caminos maltrechos llenos de agujeros sin arcenes sin ningún tipo de medida construido en los años 70 para atender una demanda que nada tienen que ver con la con las realidades que existen en nuestros pueblos sobre todo en el tema de producción agrícola y esto contrasta con como lo vemos a diario el como maquinaria de gran tonelaje se cruza con autobuses escolares entendemos que esto es un atentado y de todos y todas como decía tenemos que ponerle fin y el fin tiene que llegar de la siguiente manera y es la conversión de estos carriles de regantes en carreteras dignas que sean introducidas en la red provincial de carreteras tan simple como eso pero hoy en día no nos pueden decir con los fondos europeos que están entrando por todas partes que no hay dinero para arreglar para hacer esa conversión de carriles a carreteras y es muy simple es muy simple de esos miles de millones y gran parte de ellos traen la etiqueta de lucha contra la despoblación nuestros pueblos están vaciando lo hablábamos ahora mismo en la puerta hemos pasado en cuestión de 8 o 9 años o 10 años en pasar de casi 2.000 habitantes abro en este caso ahora mismo marimilla desde casi 2.000 habitantes a 1.500 no llega a 1.600 tenemos que hacer algo y lo primero que tenemos que hacer es tener unas vías de comunicación en condiciones aparte del resto de servicios que merecemos también estaba presente en la comparecencia el alcalde de los palacios y villafranca juan manuel valle quien animaba a los vecinos de los municipios de la comarca así como las cooperativas agrícolas de la zona a participar en la movilización de este viernes agradecer también la iniciativa de la plataforma impulsada desde desde marismilla pues para plantear algo muy concreto y que es muy justo y que es la mejora de las infraestructuras que vertebran pues una comarca como es la nuestra a través de los poblados de colonización y que une pues los cascos urbanos de pueblos muy importantes de la provincia de sevilla y por eso lo primero que hay que hacer es un llamamiento a los vecinos y vecinas de los pueblos afectados en este caso los palacios villafranca las cabezas utreras y también en una parte importante lebrija pues para que el viernes resparten de manera masiva esa concentración que hay convocada esta no es una reivindicación que sea nueva pero si es justa y siempre está de actualidad los desplazamientos pues se hacen en condiciones de auténtico riesgo las carreteras están en muy mal estado y nosotros recordando aquel protocolo que había entre confederación y diputación por el que confederación se comprometía a arreglar las carreteras y diputación a incorporarla a la red provincial de carretera sea el mecanismo que sea lo que está claro es que lo que se está planteando una reivindicación justa y sea confederación o sea quien sea del estado tiene la obligación de no mirar hacia otro lado y despreocuparse desentenderse de la seguridad de miles de vecinos y vecinas de diferentes municipios además porque exigimos desde los municipios afectados en este caso a nosotros en los palacios villafranca pues principalmente nos afecta por el tramo los palacios chapatales los palacios de troval y troval ya metiéndonos pues hacia las cabezas pasando por los diferentes poblados que casualmente uno de los tramos que está peor pero todos estamos afectados de lleno porque los parcelistas de uno y otro municipio pues tienen parcelas en uno y otro municipio y tienen que hacer uso indistintamente de las carreteras hay familias en unos municipios en otros en un pueblo de colonización y lo que le exigimos en este caso al gobierno de españa pues que atienda a los compromisos que se están suscribiendo a nivel de europa a nivel internacional y en los propios documentos estratégicos de españa dura nosotros estaremos como es lógico el viernes en el corte de carretera y hoy pues aprovecho para hacer ese llamamiento a los vecinos y vecinas que nos ven a través de los diferentes medios que están hoy aquí pues para que los secunden especialmente a los agricultores a las cooperativas de torval guadalquivir y a las comunidades de regantes en los últimos días seguro que han escuchado rumores del cierre de las urgencias en el hospital de alta resolución de lebrija pues bien en la tarde de ayer el vice consejero de salud tenía una reunión con los diferentes representantes de los pueblos de la zona para no solamente desmentir este rumor sino además anunciar las nuevas medidas que ampliarán el servicio de urgencias en la comarca la información sobre esta reorganización en las urgencias de la comarca ha sido trasladada este lunes 17 de octubre por el vice consejero de salud y consumo miguel ángel guzmán a los alcaldes de las localidades de lebrija y el cuervo de sevilla y a la concejala de salud de las cabezas paqui ramos además a la reunión asistieron la delegada territorial de salud y consumo en sevilla regina serrano la subdirectora médica del área de gestión sanitaria sur de sevilla rocío del castillo y el director general de asistencia sanitaria y resultados en salud luis martínez el área de gestión sanitaria sur de sevilla ha ampliado la atención de urgencias en la localidad vecina de lebrija habilitando un punto de urgencias en el centro de salud nuestra señora del castillo además de este nuevo punto de urgencias se dotará al hospital de alta resolución de lebrija al cual pertenece las cabezas de san juan de un servicio 24 horas de medicina interna que incorporará a más profesionales especialistas permitiendo así ser más resolutivos en la interpretación de las pruebas diagnósticas necesarias en los casos de mayor complejidad así como el abordaje de tratamientos avanzados o la hospitalización para estancias cortas de enfermos crónicos complejos y paliativos que no precisen de cuidados intensivos ante el rumor del cierre de urgencias en el chare de lebrija guzmán ha afirmado que esta nueva organización supone incrementar los recursos disponibles para la atención urgente potencia la accesibilidad y permite acercar la asistencia sobre todo a los vecinos lebrijanos el cambio organizativo entrará en vigor de forma secuencial y progresiva desde este mismo lunes queda activado el nuevo punto de urgencias 24 horas los 365 días del año en el centro de salud nuestra señora del castillo además también se incorpora una nueva ambulancia para traslados de pacientes en el centro de atención primaria ubicada en lebrija que se añade a las existentes en las cabezas y el cuervo y desde el hospital de alta resolución como hasta el momento se sigue garantizando la atención de urgencias vitales asimismo se mantendrá en el centro hospitalario un equipo de profesionales de enfermería dos por turno para realizar triaje a los usuarios que requieran atención urgente al igual que se realiza en cualquier hospital estos profesionales además de la labor asistencial ofrecerán a los usuarios toda la información necesaria sobre el nuevo modelo de atención urgente además comenzará a aprobarse la próxima semana un novedoso proyecto piloto para el acompañamiento de personas vulnerables durante su estancia en el área de espera del hospital de alta resolución de esta forma un profesional del sas del hospital acompañará a las personas y sus familias sobre el proceso de su estancia en la sala de espera en paralelo se ha ofertado ocho nuevos contratos de larga duración para profesionales médicos en el área de urgencias sin que hasta el momento haya sido posible cubrirlos por falta de facultativos disponibles además de todo esto están ejecutándose obras para la puesta en marcha de una nueva unidad de salud mental en el hospital según afirma guzmán y en las próximas semanas se podrá en funcionamiento un nuevo helipuerto anexo al hospital en una inversión superior a los 300.000 euros hemos tenido una reunión informativa ante pues las noticias que parece que había sobre la continuidad o no de las urgencias de este hospital he venido a informar directamente a los representantes de los ciudadanos que de vamos en ningún momento ha sido plan o ha sido objeto en nuestro pensamiento el cerrar la urgencia de este hospital sino todo lo contrario llevábamos tiempo estudiando la posibilidad de ampliar los servicios no sólo en el hospital sino en la atención primaria prueba de ello es que a partir de hoy mismo hoy se abre un nuevo punto de urgencia que hace siete años que se anuló en el centro de salud virgen del castillo por lo tanto vamos a aproximar al núcleo urbano de lebrija la atención directa en las urgencias la gente podrá ir caminando podrá ir en su vehículo pero estará mucho más cerca y mucho más fácil y accesible en cuanto al resto de los servicios que vamos a ampliar pues bueno vamos a dotar de una ambulancia más al pueblo de lebrija ya existe una ambulancia en las cabezas existe una ambulancia en el cuervo existe una ambulancia en este hospital bueno pues vamos a poner una ambulancia más en el centro de salud en esta nueva urgencia que hemos abierto a partir de ahí pues a partir de ahí no sólo en atención primaria vamos a reforzar hemos invertido 200 mil euros en este centro de salud precisamente preparando esta apertura porque hemos mejorado toda la parte de urgencia la climatización etcétera etcétera y en este momento pues ya se encuentra todo perfectamente operativo en cuanto al hospital en cuanto al hospital como digo en ningún momento se ha pensado limitar o recortar en absoluto la atención sanitaria todo lo contrario como voy a describir ahora la urgencia va a estar reforzada por un servicio de medicina interna desde hoy también tenemos una especialistas presenciales de medicina interna durante 12 horas al día que a partir de la última semana a lo sumo primera semana de noviembre estarán 24 horas 365 días eso hará que le den soporte a los médicos de urgencia que haya en cada momento en este hospital también vamos a reforzar el triaje de enfermería sabéis que normalmente pues en todos los hospitales cuando llegan los pacientes se les hace una clasificación para luego poder atenderlos bien aquí va a haber dos enfermeras haciendo triaje 24 horas 365 días y además vamos a poner vamos a desarrollar una prueba piloto va a ser primera y pionera en andalucía y esperamos a partir de aquí poderla exportar a otros hospitales que es la figura del acompañamiento en urgencia muchas veces el descontento de los ciudadanos de cualquiera de nosotros cuando acudimos a urgencia es el tiempo que estamos esperando sin saber cómo va nuestro proceso sin saber cuánto van a tardar en atenderme cuánto va a tardar esa radiografía cuánto va a tardar en hacerme la analítica bien pues vamos a tener una persona que esté permanentemente en la sala de espera con los familiares y los acompañantes para informarles de ese de su proceso y sólo va a tener la misión de informar a cada cual de su proceso para que la espera sea una espera razonada y razonable y que cada persona cada familiar esté informada en todo momento como en cualquier otro lugar donde hay urgencia en los centros de primaria y en los hospitales entendemos y recomendamos a los ciudadanos cada uno sabe cómo se siente cada uno sabe el nivel de urgencia o si ha tenido un accidente o si es una fiebre o si es un dolor de cabeza bien que acuda al centro más próximo si está en el núcleo urbano y no es una fractura no es una lo que podamos sospechar como un infarto un dolor muy fuerte abdominal que puede ser un abdomen agudo en fin cualquier patología que todo el mundo sabemos que puede ser más o menos grave un cólico nefrítico etcétera etcétera pues bueno puede acudir sin ningún problema y le van a atender digamos con más seguramente celeridad en su centro de salud que decide venir al hospital sin ningún problema aquí se va a mantener la urgencia pero lo que sí les pedimos a los ciudadanos es que como en otros lugares es que sean sensatos en el uso de los recursos públicos y acudan en función de lo que ellos perciban que necesitan bueno hablaba de ese refuerzo también por ejemplo con el tema de la ambulancia y en en plantilla con respecto a los trabajadores los profesionales del centro de salud también se van a ver reforzado claro nosotros con el servicio de urgencia de 24 horas se incrementa la dotación de profesionales lógicamente están los mismos profesionales que había antes más los que componen la dotación de esta urgencia 24 horas en todos los turnos correspondientes mensaje para la ciudadanía que quiera mandar mensaje para la ciudadanía es sencillamente que estén tranquilos que la consejería de salud y consumo y por supuesto estoy seguro que también son los representantes de cada uno de los municipios lo que queremos es lo mejor para los ciudadanos y en eso yo les pido les he pedido que vamos todos de la mano vamos todos de la mano intentemos tranquilizar a la población intentemos no crispar no politizar en ningún momento el asunto de la asistencia sanitaria de la salud la salud es un asunto del que tenemos que evitar una confrontación que perjudique y que transmita a los ciudadanos una mala imagen de la salud pública por supuesto que tenemos que mejorar en lebrija y en muchas partes de andalucía pero sin duda todos trabajando juntos le daremos seguridad a los ciudadanos y haremos más grande todavía nuestro sistema sanitario y este fin de semana tendrá lugar el segundo evento de arte urbano organizado en las cabezas de san juan por la delegación de participación ciudadana y juventud más de un centenar de personas entre artistas y deportistas se darán cita desde el mediodía de este viernes en el parque abogados de atocha de nuestra localidad volvemos a retomar el evento de arte urbano el segundo de evento art urbano en las cabezas creación por el bicentenario de las libertades como sabéis muy enfocado en el bicentenario del general riego y demás y en esta parte lo enfocamos en el tema del arte urbano vale pero arte urbano entendido en el mayor la mayor es plenitud de la palabra no es decir grafiti batallas de improvisación break down es decir todo lo que viene siendo el arte que se hace en la calle además también baloncesto que se traslada al parque abogados de atocha en un fin de semana que como bien dice se va a volver a repetir el año pasado tuvo mucho éxito sobre todo entre los más jóvenes y este año se espera que se vaya incrementando así totalmente además entre los más jóvenes pero también no tan jóvenes es decir la gente pudo disfrutar durante el fin de semana pues de 6 artistas de primera talla a nivel nacional del graffiti con los murales que se hicieron allí en el parque abogados de atocha y los más jóvenes pues sí que pudieron disfrutar de las batallas de gallo pudieron disfrutar también pues de sus ídolos como el año pasado vino sweet paint además de jesu lc monts la hito es decir que para los más mayores no tendrán ni idea de quién son pero para los jóvenes realmente son sus son sus ídolos empezamos el año pasado haciendo una puesta en escena de baloncesto en la calle y este año ya hemos pasado en colaboración con el club de baloncesto a las cabezas y la delegación de deporte a organizar un campeonato de tres por tres baloncesto y un concurso de tiros además también como decíamos se vuelve a potenciar más se da un pasito más en búsqueda de que se siga manteniendo esa tradición que ya comenzará el año pasado en esta segunda edición las cabezas sede de uno de los únicos seis eventos que hay de la liga nacional de graffiti que para aquellos que no lo sepan van a traer a nuestro municipio a los diez primeros clasificados de esta liga nacional totalmente así es decir muchas veces vemos las cosas que sean que se hacen en nuestro pueblo perdón y le restamos importancia pero en este caso concretamente y en este evento tenemos que decir que viene a las cabezas la liga nacional de graffiti es decir es una liga que solamente se hace durante seis jornadas en seis ciudades o seis capitales de provincia y uno de los eventos se hace en las cabezas san juan ellos previamente tienen una clasificatoria y de los que se clasifica pues los diez mejores van a estar aquí en las cabezas pero es que además de de graffiti si nos metemos en batalla improvisación uno de los de los artistas que están ahora mismo compitiendo a nivel nacional internacional y súper conocido de la fms como es sacco máster estará también aquí en las cabezas el sábado por la tarde y además pues el domingo tendremos una exhibición un campeonato de batallas de improvisación que será clasificatorio para otras competiciones de los chavales con las batallas de improvisación y como comentaba el delegado moisés castro un evento histórico en las cabezas porque se van a desplazar hasta nuestro municipio los 10 primeros clasificados de la liga nacional de graffiti donde competirán en una de las seis pruebas aquí en nuestro municipio hemos querido hablar con el presidente y propietario de la liga nacional de graffiti joseba fernández acerca de cómo se están desarrollando los preparativos para la prueba bueno la verdad que con muchas ganas al ser el segundo año que estamos en las cabezas de san juan y que el año pasado estuvimos a gusto allí y teníamos muchas ganas de repetir pues ya preparándolo con toda la fuerza del mundo para que quede algo bonito algo chulo y que le guste la gente el año pasado se organizaba por primera vez este evento de arte urbano sorprendía a propios y extraños para bien qué novedades trae este año bueno novedades el año pasado fue digamos fuera de la competición de la liga nacional de grafiti fue un evento una activación extra por el por el evento que estaban haciendo allí en las cabezas de san juan y por incluir grafiti este año forma parte de nuestro recorrido dentro de la liga nacional de grafiti que son seis paradas y entonces una de ellas es las cabezas de san juan esa es la primera novedad entonces van a ir el año pasado estuvieron seis artistas este año van a ir los 10 primeros clasificados de la liga nacional de grafiti que es muy potente que son gente muy buena y que van a dejar a la gente porque abierta de nuevo el temas el tema escogido para esto grafiti en la libertad no es el motivo de bueno dentro de la temática de la liga nacional de grafiti es tema libre sí que al ser en las cabezas de san juan pues intenta un poquito obtener esa temática pero es el tema libre y bueno sé que como presidente no te pueden mojar pero para los cabeceños que nos estén viendo y que se acerquen este fin de semana a qué artistas hay que ponerle más el ojo bueno como te comentaba al final son los 10 primeros clasificados que es que no se le puede quitar el mérito a ninguno porque son increíbles pero pues no sé rudy está ganando ruby que hace unas letras como abstractas imposibles va ganando la liga hasta ahora y es muy 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 bueno luego también va la lone que ganó el año pasado la liga increíble tiene un nivel increíble va a estar nesgraf que es el más jovencito de todos tiene 19 años recién hechos y es increíble como pinta y bueno hay que tenerles el ojo a todos por eso todo es muy bueno la verdad que no se puede excluir a ninguno no pues no nos mojamos no nos mojamos y seguro que hay que apreciar ese arte los grafitis que vamos a ver este fin de semana joseba te pillo ahora mismo en tu ciudad natal en bilbao la organizar un evento así en la otra punta de españa suma en dificultad pero para todas aquellas personas que nos pilla un poco lejano a este mundo qué es lo más complicado a la hora de organizar una prueba que sirva para esta liga nacional pues es que un poquito como dices al estar en la otra punta dificulta un poquito por ejemplo tenemos que hacer este tipo de entrevistas telemáticamente en vez de en persona porque no estamos allí pero vaya lo más complicado pues que son diez artistas más el staff y tal y mover todo eso pues es complicado que si los alojamientos que si uno tiene el vuelo desde zaragoza esa gestión es un poco complicado pero bueno pero es algo que con lo que nos toca aliviar en cada evento pues continuaremos informando por supuesto que sí de los preparativos de este segundo evento de arte urbano en las cabezas de san juan un evento de arte urbano que está siendo amenazado por la meteorología y es que se prevé que a finales de semana lleguen las tan ansiadas precipitaciones vamos a profundizar un poco más en lo que pronostica la agencia estatal de meteorología para las cabezas en las próximas horas y como bien sobre impresionado ya en sus pantallas los cielos estarán nubosos ya desde hoy mismo y lo seguirán estando durante toda la semana en el cerro llegarán las lluvias lo harán a partir de este jueves donde los cielos estarán completamente cubiertos para hoy la máxima en cuanto a la temperatura será de 35 grados por unas mínimas de 19 que teníamos a primera hora de la mañana en una noche muy calurosa la que hemos vivido en esta pasada jornada mañana tendremos máximas de 31 grados también las mínimas de 19 pero ojo porque para el jueves las temperaturas máximas descienden hasta los 26 grados pues toda la información del tiempo y de las actividades que se sucedan en los próximos días en las cabezas podrán encontrarla como siempre cada día a las 2 de la tarde en directo aquí en telecabre las cabezas hasta la próxima sean felices y cuídense que nos vemos en los próximos días